Alrededor del Fuego una antigua Reunión Nos encuentran Los corazones Como planetas En armonía Respiran Para siempre Sé que esta noche Nos esperaba Desde el comienzo Del tiempo Sé que esta noche Nos volverá A encontrar Después En siglos En siglos Luna En siglos Tanto Tiempo Solo Están No lo estamos Ausentes En siglos En siglos En siglos En sombras En sombras Lo saben Lo sabe Lo sabe Lo sabe Lo sabe No lo sabe Lo sabe Lo sé Luna negra, ven conmigo, reina de la noche. A tus pasos se deshacen los eternos muros. A tus pasos se deshacen los eternos muros. ¡Suscríbete al canal!